Nuestro periodista Juan Pablo Sánchez se encuentra con la madre de un menor de 5 años, quien denuncia que se ha registrado una demora en el traslado del menor que requiere valoración y atención médica especializada. Juan Pablo Sánchez, adelante. Hola, buenas tardes María Paula y televidentes. A esta hora me encuentro en la clínica Mediláser de la ciudad de Florencia con la señora Laura Cristina Vargas. Ella es la mamá del niño de 5 años que ha publicado un video en las redes sociales para exigir que la EPS Comeba apruebe un traslado para el pequeño a un centro médico de mayor complejidad. Buenas tardes, ¿y cuál es el llamado suyo a las autoridades médicas? Sí, muy buenas tardes. Mire, el llamado es para que sea el Ministerio de Salud en este momento y las personas encargadas para que por favor nos colaboren para que mi hijo en este momento sea remitido a una clínica de mayor complejidad, por lo que en este momento dentro de su hospitalización, que lleva ya 36 días se le diagnosticó en un examen un anillo vascular, por lo cual en este momento mi hijo está realmente necesitando una valoración de especialidades como cirujano pediátrico y cirujano cardiovascular para que sea ellos los que nos determinen realmente cuál es la mayor complejidad en el caso de mi hijo en este momento. ¿Hay riesgo para la vida, soy? Sí, claro, porque en este momento con certeza no sabemos a qué nos estamos enfrentando, pero pues por eso es la urgencia, el llamado para que sean las entidades de nuestro país que nos garanticen en este momento esta remisión y que también en este caso nos garanticen el PHD en casa ya que mi hijo en este momento no lo tiene porque las clínicas aquí en nuestra ciudad de Florencia están poniendo en garantía pues para que Comeba pague y de esta forma pues así prestarnos ese servicio que tanto necesitamos aquí en la ciudad de Florencia. ¿A qué instancias han acudido ustedes para que se garantice el traslado del menor? Nosotros ya interpusimos una denuncia a la Supersalud, también interpusimos un incidente de sacato en este momento porque pues se le está vulnerando la salud, el derecho a la salud y a la vida a mi hijo como también hemos acudido a Comeba EPS ya que ellos en primera instancia son los que deben garantizarnos a nosotros la remisión, pero por problemas administrativos que ellos realmente llaman es el no pago oportuno a las clínicas IPS o a las clínicas para que de esa forma nos presten el servicio que tanto necesitamos para nuestro niño. Muchas gracias a la ordena Cristina Vargas, vamos a seguir muy atentos al desarrollo de este caso la mamá del niño de 5 años ha dicho que aquí en la clínica Medilácer le han prestado un buen servicio sin embargo no está la especialidad que requiere el menor para su atención especializada. María Paula, información que se registra a esta hora desde el barrio Juan 23, continúe con más noticias, muy buenas tardes. Por su parte el director médico de la clínica Medilácer aseguró que al menor de 5 años se le ha brindado toda la atención médica, pero su estado de salud hace que requiera un traslado urgente. Obviamente un ámbito hospitalario es un ámbito de estrés, es un ámbito donde las personas tienen un riesgo mayor de infección y dada la condición del niño, pues es un niño que tiene muchas más probabilidades de que en un momento determinado el ambiente hospitalario lo pueda crear dificultades en su estado de salud por eso hemos solicitado a la EPS la agilidad en el trámite de remisión o en su efecto pues que se ha trasladado a hospitalización domiciliaria bajo el cuidado que ha venido teniendo prácticamente desde su nacimiento para que desde esa hospitalización domiciliaria surta trámite de la remisión a las especialidades que necesita.